Feliz de estar apoyando esta carrera de Cartoon Network y por dobles motivos, no solamente por ser padre, por tener una hija porque es una carrera de padres unidos con el lazo con sus hijos sino también porque soy un corredor de toda la vida me encanta salir a trotar y mantenerme en estado Contame de la canción que vas a grabar Bueno, hice una adaptación de una canción mía que era Andando con una versión nueva y con una letra que tiene que ver con la iniciativa de esta carrera de la relación padres e hijos unidos por un lazo corriendo